Imaginar cómo serán los sistemas de navegación dentro de 20 años es la clave para adelantarse al futuro. Es lo que intenta Miguel Manteiga, antiguo alumno de la UPV y actual responsable de los programas de investigación y desarrollo de la Agencia Espacial Europea. Trabaja en el Sistema Galileo de Navegación Europeo y ha vuelto a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València, donde estudió para impartir una conferencia en la jornada anual de la Cátedra Telefónica. Estamos intentando reducir de 15 a 6 años un mes, con ciertas limitaciones, que se llamaba Time to Market, cómo poner en servicio las aplicaciones nuevas. Galileo está formado por 30 satélites diseñados por la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea. Es muy difícil predecir cuáles serán las necesidades de los usuarios dentro de 40 años, pero no imposible adaptar la tecnología. Ejemplos tenemos en la historia. Las líneas telefónicas de Telefónica se crearon hace 100 años. Sin embargo, hoy en día se usan para llevar servicios de valor añadido que ni siquiera nadie se imaginaba aquel entonces. Es como construir una estructura de base robusta y flexible para poner encima, luego dentro de 20 años, todo lo que se le ocurra a la gente. Un año más, la jornada anual de la Cátedra Telefónica ha repasado las actividades realizadas durante el curso pasado y los demostradores tecnológicos conseguidos. También se ha hecho un repaso de las cátedras que la empresa tiene con otras universidades en España. La de la UPV es una de las más antiguas. Nosotros lo que pensamos es que todavía se puede más y que lo que se ha hecho son cosas que tienen que ver con ganas de dos instituciones de colaborar y de estar cerca de los alumnos, del mundo de la tecnología y del punto de vista de la docencia. Las actividades para este curso ya están programadas. Vamos a lanzar sobre todo las cuestiones referentes al Internet de las Cosas, en lo que tiene que ver con los demostradores tecnológicos, que vamos a empezar este año, ya tenemos tres en marcha, y también un laboratorio específico de Internet de las Cosas que montaremos en la escuela. También habrá una nueva edición de Hackathon, un concurso orientado a estudiantes de diferentes titulaciones para que en equipos multidisciplinares desarrollen diferentes aplicaciones con un interés social. ¡Gracias!